Los vinos de La Mancha vuelven a copar el interés radiofónico. Hoy hacemos el programa desde la denominación de origen La Mancha, en Tomelloso, una localidad maravillosa, capital del vino y del cultivo de la vid, que tiene una importancia agrícola fundamental. El espacio conducido por Alberto Herrera conocía a fondo La Mancha. Pero para alguien que todavía no haya probado un vino de esta denominación de origen, no sé si podría decirme qué variedades son las que más le gustan a usted o qué recomienda quien nos está escuchando. Bueno, pues es una denominación de origen, que es lo que más hay son hectáreas de viñedo blanco, pero realmente lo que más se embotella es vino tinto. Yo soy una persona más de tintos y bueno, pues si en algo se distinguen nuestros tintos del resto son que son tintos jóvenes del año, con mucha fruta y fáciles de beber. Y lo hacían en Lagar, de la mayor cooperativa vinícola de Europa. Nosotros estamos en todo el mundo, estamos vendiendo vino en los cinco continentes y vamos aumentando cada año, estamos aumentando más las ventas en el extranjero. Y además las aumentamos con el vino embotellado, que es el producto final a lo que debemos de tener todas las empresas para colocar nuestros productos. Si te tengo que hablar de Tomelloso, te tengo que hablar de vino. Y si hablamos de vino, yo creo que hablamos de Tomelloso. Hay que entender que Tomelloso nació de una separación, de una segregación de Socuellamos, una localidad que inicialmente se dedicaba al cultivo del cereal, pero que poco a poco se ha convertido en ese mar de viñas y que de la nada, al final, en 2024, seguimos presumiendo de una cooperativa que es la mayor de Europa, una cooperativa que da trabajo y que da sustento a más de 3.000 familias de forma directa. Y que si hablamos de forma indirecta, yo creo que podríamos hablar de 4.000 familias. Y es que, finalizada la vendimia de las bodegas manchegas, llega el momento de la promoción, en un intenso otoño, para la denominación de origen La Mancha.